Bienvenidos de nuevo a Happy Quiz. Adivina la marca por su mascota. Vamos. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Muy bien. Sabes mucho de marcas. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Muy bien. Sabes mucho de marcas. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Muy bien. Sabes mucho de marcas. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Muy bien. Muy bien. Acérdate. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acérdate. Muy bien. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Muy bien. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. ¿Cuál es la marca? Muy bien. Acérdate. Muy bien. Acérdate. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Muy bien. Acérdate. Adivina la marca por su mascota. Mira bien. Muy bien, sabes mucho de marcas Mira bien, ¿cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, sabes mucho de marcas Mira bien, ¿cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, acertazo Adivina la marca por su mascota, mira bien Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, sabes mucho de marcas Mira bien, ¿cuál es la marca? Muy bien, sabes mucho de marcas Mira bien, ¿cuál es la marca? Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, sabes mucho de marcas Mira bien, ¿cuál es la marca? Muy bien, acertazo Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, sabes mucho de marcas Adivina la marca por su mascota, mira bien Muy bien, acertazo Espero que te haya encantado este juego Nos vemos en otro desafío Adivina la marca por su mascota, mira bien Adivina la marca por su mascota, mira bien